¡Abre tu libro en las páginas 30 y 31! ¡Experiments son realmente genial! ¡Vamos a hacer experimentos hoy en la escuela! ¡Los experimentos son realmente geniales! ¡Vamos a hacer experimentos el día de hoy en la escuela! ¡Escuchamos y leemos! ¡Escucha y lee! ¡Glow up a balloon with CO2! ¡Estalle un globo con CO2! ¡Materials! ¡Materiales! ¡A balloon! ¡Un globo! ¡One fourth cup of water! ¡Un cuarto de taza de agua! ¡A plastic bottle! ¡Una botella de plástico! ¡A drinking straw! ¡Un popote! ¡A teaspoon of vinegar! ¡Una cucharadita de vinagre! ¡A teaspoon of baking soda! ¡Una cucharadita de bicarbonato de sodio! ¡Instructions! ¡Instructions! ¡Stretch the balloon with your hands! ¡Paso uno! ¡Estira el globo con tus manos! ¡Paso uno! ¡Paso dos! ¡Paso dos! ¡Paso dos! Add the baking soda and stir it with a straw Paso 3 Agrega el bicarbonato de sodio y bátelo con un popote Step 4 Pour in the vinegar and stretch the balloon over the top of the bottle Paso 4 Vierte el vinagre y estira el globo sobre la parte de arriba de la botella What happens? ¿Qué pasa? Vinegar and baking soda create a chemical reaction El vinagre y el bicarbonato de sodio crean una reacción química They make carbon dioxide CO2 Hacen dióxido de carbono CO2 Carbon dioxide is a gas El dióxido de carbono es un gas The gas expands and blows up the balloon El gas se expande y hace estallar el globo Close your book, work with a friend and answer Cierra tu libro, trabaja con un amigo y responde 1. What materials do you need? 1. ¿Qué materiales necesitas? 2. What are the instructions? 2. ¿Cuáles son las instrucciones? Close your book, work with a friend and answer Cierra tu libro, trabaja con un amigo y responde 1. What materials do you need? 1. ¿Qué materiales necesitas? 2. What are the instructions? 2. ¿Cuáles son las instrucciones? 2. Circle the materials in blue 2. Encierra los materiales en azul 3. The instructions in green 3. Las instrucciones en verde 4. Ante illustrations en red 4. Y las ilustraciones en rojo 5. Check with a partner Revisa con un compañero Now, let's work on page 30 together Ahora, vamos a trabajar en la página 30 nosotros juntos Circle the materials in blue Circle the instructions in green Circle the illustrations in red ¡Great job, darling! Ok, now let's go to page 31 Muy bien, ahora vayamos a la página 31 Answer the questions correctly Check answers with a friend Responde las preguntas correctamente Revisa las respuestas con un amigo 1. What is the name of the experiment? 1. ¿Cuál es el nombre del experimento? 2. Which comes first? 2. The materials or the instructions 2. ¿Qué viene primero? ¿Los materiales o las instrucciones? 3. How many steps are there? 3. ¿Cuántos pasos hay? 4. Where do you put the water? The vinegar and baking soda 4. ¿Dónde pones el agua, el vinagre y el bicarbonato de sodio? 5. What happens? 5. ¿Qué pasa? Ok, answer and let's check your answers Muy bien, responde y vamos a ver las respuestas The name of the experiment is Blow up a balloon with CO2 5. Materials comes first 5. There are 4 steps 6. You put the water, the vinegar and baking soda into a plastic bottle 6. What happens? 7. The balloon starts to blow up 7. Well done 7. Circle the question words in the previous exercise 8. Encierra las question words en el ejercicio anterior 9. Question words 9. Partículas interrogativas 10. Words used to ask something 10. Son palabras que se usan para preguntar algo 11. Like what, which, how many, and where 11. Now, let's circle what, which, how, where, and what 12. Great job! See you next class, darling! Bye!